El día de hoy nos encontramos aquí en la barrio La María con actividad de cine con mi policía tratando de darle un buen uso al tiempo libre de los jóvenes, niños y niñas, adolescentes de este sector como pueden de pronto observar hay gran afluencia de estos niños, de eso es de lo que se trata su tiempo libre, tratar de ocuparlos en actividades para que estos jóvenes no tengan un espacio de ocio y sea de buen uso para cada uno de ustedes en compañía de sus padres y familiares, ya que esta actividad se hace en familia.